música 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 Hola jugadores y jugadoras y bienvenido un día más a mi canal, Darchi que no soy a este capítulo 9 de Minecraft 1.12, el reto de conseguirlo todo si tío, si el reto de conseguirlo todo, si bien guau, ña, guau una vez que se lleva tío bueno chicos, estoy hecho polvo me duele a vista un huevo me he pegado como dos horas ahora mismo jugando al juego antes de grabar este capítulo si no es mentira, os lo juro es horrible horrible no, si no digo de vista cansada simplemente porque he hecho encontró la fortaleza en el Nether, sabéis lo que pasa que está a 800 900 bloques 894 son 900 900 bloques de distancia desde el portal del Nether, además de decorar el portal bueno, la zona para ir veis, está así súper bonita he planado esto veis, así lo he dejado un poco más bonito tampoco mucho, pero bueno ahora vamos a ir al Nether, al tema del portal pero primero tengo aquí preparado esto fue más fácil encantamientos para mi espada y mi pico de diamante, recordáis que tengo una espada y un pico de diamante por aquí que no nos encanta al final he estado sacando algunos encantamientos vale, lo que pasa que he usado cosas de madera las he tirado para que la quiero, para que quiero una espada de madera con yo que sé, con fortuna bueno, fortuna con yo que sé, eficiencia 1 por ejemplo, el pico de madera pues no lo quiero, entonces lo tiro porque es tonterías eso sí, me salió toque de seda y lo usé, obviamente y encanté un pico con toque de seda que es este, vale, este pico de hierro es el que nos va a servir pues para coger cositas que necesitemos toque de seda y ahora dejé preparado dos cositas para la espada del diamante que tengo y el pico de diamante si recordáis aquí con la espada estaba el botín 2, vale pero dije, mira, porque en lugar de encantar la espada con botín 2 no lo encanto directamente con botín 3 y digo, pues mira, ¿por qué no? así que me puse a buscar el botín 3 y la verdad es que se ha ido rápido por suerte, os podéis ver aspecto ígneo, what? pero si ponía botín 3, tío os juro que ponía botín 3 esto va a ser cosa del pico lo mejor que puse el pico para fortuna, exacto, veis bueno, pues vamos a encantar el pico con fortuna 3 algo es algo, he perdido entonces el otro, bueno, no pasa nada fortuna 3, el pico y tenemos fortuna 3 eficiencia y rompididad, maravilloso ha salido un gran pico de diamante a ver si ahora si sale botín que putada, tío, bueno, pues lo buscaré fuera de cámara y en el siguiente capítulo pondré el botín a la espada, vale chicos no os preocupéis, tenía botín 3 ahí, os juro que salió botín 3, tío que putada, tío eso es porque como encantó el pico de encanté el pico con toque de seda pues me ha quitado lo del botín, tío a ver, me da cuenta no pasa nada, no pasa nada tenemos un pico ya pepino, que es lo que queremos con fortuna y tal, que nos va a venir maravillosamente bien necesito dejar esto aquí ahora mismo porque me voy al Nether, no vaya a ser que me maten por un casual y vámonos chicos, vamos a ir al Nether a la fortaleza me apetece ir a la fortaleza para coger cosas de allí y tal y por qué mola, no sé no he hecho nada más, eh, o sea, busqué el encantamiento que por cierto, uno, bueno, el de botín 3 pues, no mierda, jajaja, es que era botín 3 tío, me hace falta sabéis para esto, pero bueno, fuera de cámara pues ya he buscado otro botín 3 y ya está seguramente en el siguiente capítulo tendrás para encantada con botín 3, no os preocupéis por eso esto no he hecho nada y el Nether es que me ha hecho trabajar en el Nether chicos, me he inflado, o sea, llevo dos horas ahora mismo, dos horas y poco, jugando antes de grabar el capítulo, le digo, para poder hacer el tema del Nether, o sea, ha sido asqueroso como podéis ver, pues he puesto todo esto así planito vale, más o menos así limpio y guay y resulta que si cojamos todos los retos en esa dirección, vale, lo dejado el huequecito hecho, llegaremos a bueno, la la fortaleza lo que pasa es que está a tomar por culo me explico, si desde aquí, de donde estamos hasta allí tenemos que ir creo que eran 36 bloques bueno, a menos 36 no son 36, 100 y pico bloques o 200, no sé exactamente cuántos eran pero bueno, a menos 36 tenemos que llegar yo estoy corriendo lo más que puedo, pero una vez que llegamos allí que es la pared que está ahí enfrente menos 36, ahora veréis un cuantito llegue, si es que quiere esto venga va vamos, ahí estamos, veis llego aquí que es menos 36, pues ahora es todo recto para allá, ojo hasta menos 894 desde más 100 que estoy, es decir a mil bloques de distancia para allá, si, si para allá, mil bloques de distancia así que vamos para allá, esto tomar por culo a esto pero bueno, es lo que hay por aquí, aunque no parezca, si quito esto de aquí vais a verlo aquí hay cueva normal, vale lo que pasa es que yo pues he hecho ya los pasillos estos para no tener problemas con los gas que me vendría bien matar un gas porque necesito lágrimas de gas ahora no voy a ver ninguno aquí, si aquí había un par tío antes no habré ido a casa y tal, donde spawneado pero aquí había un par de gas, eh, lo juro pues nada pues por dónde voy, por aquí podemos seguir el pasillo, como podéis ver, he tenido que hacer un puente de la hostia para llegar, porque no veas tú para llegar allí a la fortaleza es asqueroso, eh, o sea por todo esto que veis yo he hecho el puentecito, pero para buscar la fortaleza cogí yo con mis cojones y por ahí en medio pegando saltos y buscando para seguir andando en esa dirección que por si no sabéis las fortalezas salen en el eje Z, vale entonces, si vais andando en Z si os fijáis, ahí está Z54 ahora, si voy andando, veis 53, 52, veis voy andando en el eje Z si voy para allá, X bloques tiene que salir una fortaleza al igual que si voy para allá, porque para allá sube el número Z, veis entonces, vaya para allá o vaya para allá, siempre y cuando me mueva en el punto con el Z, vamos tiene que spawnear una fortaleza ya sea, pues a mil bloques o antes, ¿no? pero bueno una vez que encontré las coordenadas de la fortaleza, pues me la apunté volvía a casa digamos, cogí picos y tal y empecé a picar y hacerme un caminito para llegar lo más rápido posible a la fortaleza y es este el caminito que me hice, por eso llevo aquí un rato ya digo dos horas y poco haciendo esta gilipollez para tener la fortaleza cerca y no morirnos de pena para llegar y que nos maten y eso se escuchan gases, pero creo que todavía estoy en el puente este que dice que no vas tú para construir el puente con los gas joder por suerte, salía uno, me alejaba esperaba que de spawnear y volvía ya está, pues no quería matar ninguno por si era un logro o algo, pues no vaya a ser que salga, prefiero que salga en cámara bien en cuanto queda, todavía quedan vale, 600 bloques largos 700 más o menos hasta 894 nos queda un patito madre mía joder ya veis lo que me he pegado antes de empezar, tengo la vista súper cansada no es broma, he estado aquí picando como un loco y construyendo y tapando los boquetes que había porque ya había cuevas y tal, tenía que tapar, poner muros y tal y un coñazo pero bueno, por suerte no han sido muchos ha sido todo más de este rollo un plan cerrado, simplemente picar y ya está menos mal pero bueno aunque por el principio había un puente súper largo que sé que habéis visto ese es bastante largo, o sea fue un rato bastante épico haciendo ese puente y además que cada vez que pone un bloque de puente pone un bloque de pared, de techo, de otra pared sabéis, por si sale un gas jaja, digo súper despacito para hacer ese pedazo pero bueno, lo he conseguido, ya está vamos a la fortaleza, porque me interesa y la fortaleza para conseguir la bedrock uy, la bedrock, que la verruga y sal y los bloques de allí de brick bueno, de brick, la valla las cosas que hay allí, la fortaleza, chicos ya en serio me entendéis y si hubiera conseguido la espada pues a lo mejor que no ha conseguido una cabeza de esquerda de todos los negros, pero no me ha tocado botín, que lo vamos a hacer se me ha quitado, tío, por culpa de haber encantado el pico con toque de seida me cago la leche, que falla de tal forma el toque de seida me va a hacer falta pero es que el botín era más importante bueno, ya hemos llegado a la fortaleza, hasta aquí veis, aquí empieza bien ahora la pregunta del millón ahora es para dónde y una vez que vaya para dónde tengo que recordar hacia dónde está la escalera para irme pues puedo bajar por aquí o puedo bajar por ahí se escucha un blaze allí creo que no había nada o lo miré, me miré por si acaso pero blaze no hay nada bueno, vamos a empezar por coger unos cuantos bloques de estos ya que estoy aquí veis, para desbloquear otras cosas y la valla, la valla la necesito no por nada, sino porque me ahorro craftearla tengo algo de esto y tengo vallas ahora, ya con eso suficiente al menos de momento vamos a bajar por aquí espada en mano por si hay un gas o algo o sea un blaze, perdón se escucha un blaze mira hala esto para el fuego ah, pues si, mira cuando el logro de parar algo con la espada necesito una balita de blaze para el stand de pociones anda, mira quién viene un esqueleto de dos cracks murió dos segundos madre mía vale, mi objetivo es conseguir la verruga, chicos para las pociones y alguna varita de blaze también vendría genial y esto también vendría maravilloso si me dan la bolita no me lo han dado se ven cabrones vale, vale pues por aquí no sé creo que ahí hay un spawner de blazes creo, no sé joder, qué dices, tío me alejo un segundo, ochocientos bichos le doy una comecita no me da jajaja no calabre va tres segundos nooo si no me dan la vara en serio, tío qué asco me das vas para allá tío, cuantos esqueletos negros hay en esta fortaleza, no? normalmente salen o han subido el spawner el spawn de los esqueletos, no? antes no salían los esqueletos tan fácilmente, tío 5 segundos, la mano los parió o si me van a matar, ya veréis bueno, me vais a dejar meterme la fortaleza ya o no? no en serio, tío vamos esta no por ahí arriba, por aquí abajo qué verruga, eh oye, verruga, ya está ooooh, venga esta gente si me tiene que dar dármelo todo, babies dármelo todo, babies eso es lo que estaba buscando muere, hombre esto creo que se podría matar con la mano, sí no sé o con un hueso jajaja se me ha mandado una tío, en serio? que asco tío no, 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 no tío tengo puesto de escudo, como me ha dado soy un ninja soy un ninja soy un ninja te pillé jajaja ningún cofreno, vale vamos a comer, vamos a curar, vamos a regenerar la vida estas flechas se vienen de poder coger, tío no sé por qué más coge solo he cogido una, sabéis hay como diez ahí vale pues vamos por la verruga y la arena de almas, por supuestísimo por todo por todo por esto por lo que he venido aquí más que nada, eh y la escalera esta también, vale pero me falta la varita, tío si no me dan la varita a los blazers, mal vamos, eh necesito varias, que es lo peor por eso quería la espada antes de venir aquí pero como no me la ando al final pues eso es una putada ahora que bien, señor blaze ahora ole, ya tengo la varita ahí bien, necesito mínimo dos o tres más varitas de estas, eh mínimo bueno he hecho otro veis por aquí, pero bueno me gustaría tener el típico cofre que hay por aquí con diamantes y cosas no lo va a ver, verdad vamos a tener esa suerte un cofre bien en fin, ya de estas cosas o en serio hierro, tío en serio, hierro, de verdad me llevo en el cofre por, yo que sé mira que aquí puedo ver cosas, tío me toca hierro, lo que más me sobra ahora mismo ahora mismo pues hierro, tío creo que ya tengo setas de rojas y de las hojas pero bueno, ahí va eh a ti quería verte yo, compañero ole, otra varita toma ya a ver que hay por aquí eso es un spawner, ¿a que sí? oh spawner de blazes, chicos que vayan viviendo aquí si tienen huevos parece una gran experiencia aquí parece una gran experiencia aquí lo veis, eh pasa que no vienen los cabrones hasta aquí venid, venid, acercados ahí estáis no han sido el mejor sitio para poner esos bloques, verdad que no me dan la vara, tío es que necesito las varitas, chicos que no me dan la vara, tío lo suyo es hacer eso picar esto de aquí y matar a los blazes que vengan hola cabrones, venid hasta ahí que necesito mínimo un par más de varas, eh para tener más o menos lo que quiero me van a hacer falta más ya, pero bueno para empezar con esas dos más me vendría genial mira, tío madre mía, como disparamos madre mía, malísima para para no recuerdo que los blazes os ven a través de los bloques, eh eso es así de guay, sobre todo de los cristales Pusieron nuevo y no me gustó nada de eso. Pues antes con los cristales podías ver dónde estaban los flasher, pero ahora es que... Esto es lo que quería. Y no me das, en serio, una varita. Tío, ¿en serio? ¿Qué pasa con las varitas? No, no me da idea. Ya salió un... Creo que sería un esqueleto de spawner, yo gusté un esqueleto, pero es este que está ardiendo así, en negro. Ven, ven, estoy esperando. Oh, varita, gracias. Una más tío, una más y ya estoy contento, chicos, y dejamos este spawner aquí cerrado y ya si acaso hacemos una granja de experiencia un día de estos. Lo que pasa es que, claro, están esta gente en sitios que cualquiera les da. Una barrita aquí se va a quemar, tío. No, pasa, que si no, vamos a estar aquí esta mañana, venga, vámonos. Si sale otro blaze por aquí en medio, pues lo mataremos y ya está. A lo mejor me da la barrita. Pues ahí es por donde he venido, ¿no? Vamos a ver qué, por aquí. Un blaze. Allí hay otros spawners de blaze ahí al fondo, ¿eh? ¿Veis? Justo allí. Ahí, ¿eh? Enfrente. Por aquí no parece que haya nada más. Por ahí son pasillos. Pues creo que me puedo volver allá a casa, lo que no sé es por donde, por allí. Estoy súper perdido ahora mismo, ¿eh? Pero creo que sí. Joder, me ha tenido que dar, en serio. Puntería tiene, es cabronazo. Voy a poner esta espada, por si acaso, tío. Uf, está sumando la alarma. ¡Corre! ¡Hola! ¿Ha muerto el esqueleto? ¿La mata al blaze o qué? Hasta luego. No se puede coger palito, pero bueno. Por aquí es por donde salté antes, ¿no? Sí. Pues ya está. Pues vámonos de aquí. Esto te lleva al mismo sitio, ¿verdad? Baje por aquí, baje por el otro lado. Sí. Mismo lugar. Estoy escuchando un gas, no sé si estará por aquí. Vamos a ver si está por aquí. Por probar. Escucho un gas. Me gustaría verle la cara. Señor gas. A ver lo escucho más fuerte, pero ¿qué va a estar, no? Está por ahí abajo seguro. Está por ahí abajo, eh. Es una lástima, pero bueno. Quería coger al gas. Matarlo, vamos. Para conseguir la lágrima. Por allá arriba no está, no aparece, ¿no? No, está por abajo segurísimo. Vale, vámonos. Vamos por la casa. Vamos por aquí. En este capitulín hemos ido al Nether a ver qué hay. Conseguir cositas. Ya vendré yo por más cositas. Más varitas de Blaze y tal. Sobre todo para las cabezas de los esqueletos. Que necesito cuatro, os lo recuerdo. Tres para invocar al Wither y una para ponerla en el, en lo del reto. En el mural, ¿no? Y ya está, realmente. Estoy pensando a ver si me dejo algo más, pero... Más potis, tengo que matar más bichos, ¿eh? Un poco de todo. Aquí hay más bloques en el Nether nuevo, ¿eh? Lo que pasa es que no he visto ninguno por bombeíto. Sinceramente. Y me extraña, ¿eh? Me extraña bastante. Son los bloques esos que si los pisa hasta hacen daño, ¿no? No he visto ninguno, tío. Y mira que suelen salir bastantes. Pues ni uno. ¿Cuánta arena de almas tengo? 20 horas. Es para hacer la plantación de Nether War. Seguramente cogeré más, pero bueno. De momento vamos para casa. Y este capítulo lo doy ya por satisfacto, tío. Satisfactorio, vamos. Cogido lo que tenía que coger. En el siguiente capítulo, pues seguramente tendría ya la espada de diamante con... Con botín 3. Y deberíamos hacernos la armadura de diamante. Tengo que buscar diamantes para hacerme la armadura. Y aparte, nueve diamantes más para el bloque. O sea que, ojo. Nueve diamantes para el bloque. Un diamante más aparte para ponerlo también en el mural. Más 24 diamantes para la armadura. Más un ore de diamante. Tengo que cogerlo con el pico de... De toque de seda. O sea que, ojo, ¿eh? Se pone una cosa tensilla ya. Diamantes, vamos. Pues serían 24 más 9 más... 34 diamantes, 35 diamantes. Necesito mínimo, ¿eh? Pero tengo el pico con fortuna 3 ahora, así que ahora cuando encuentro diamantes... En cuanto coger los diamantes mejor, ¿no? Me darán más diamantes. Eso mola, pues tengo fortuna 3 en el pico. Eso siempre mola. Por lo que no me costará tanto. Eso en cuanto a diamantes. Así que haciendo falta también un poquitín más de oro, porque ya tengo oro necesario. O sea, suficiente para la armadura. Pero creo que para el bloque... O lo hice el bloque. Creo que hice el bloque. Puede ser que hice el bloque, no me acuerdo, tío. Es toda la cosa ahí. Pero también necesito un poquito más de oro, vamos. Porque necesito también para hacer el reloj. Un poco más, pero bueno. Para las pepitas, para la manzana de oro. Las pepitas, etcétera, etcétera. Hmm. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Es un poco una putada, pero es lo que es. Bueno, vamos a dejar por aquí, chicos. Que ya me suena el arma y tal. Y en el siguiente capítulo, pues continuaremos donde le caña, diría yo. Ya vemos que tendré mi espada con botín 3, seguro. Mi espada de diamante. ¿Vale? Esto es para que me derrota ya. Ya está. Vale. Pero ha molado. Hemos conseguido... Estos son cosas de enemigos, cosas de enemigos. Hemos conseguido cosas molonas. Sobre todo los bloques estos que necesitaba. Uno de cada. Y la verruga, claro. La verruga es importantísimo, tío. ¿Flechas? No tengo flechas, tío. Estas son las dos primeras flechas que tengo, ¿en serio? Parece que sí. O pobre. Bueno. Voy a buscar yo por ahí un spawner de algo. Esqueletos o zombi o lo que sea, cerca de casa. Y hacemos la... la granja de espelar. Es que me hace falta tener una granja de experiencia. Me la puedo hacer de blaze, obviamente. Pero... Necesito la de esqueleto, no por nada, sino para tener flechas y arco infinito. Bueno. Sobre todo las flechas. Que eso me vendría maravillosamente bien. Esto tengo que hacerla... La plantación. Bueno, no lo hago en un momento. Este pues aquí. Esto tengo que hacer ahora. De momento voy a dejar aquí. Voy a ir al nether ahora. Esto se queda aquí. Vale, chicos. Pues ya está. Lo voy a dejar por aquí. Como decía, en el siguiente capítulo continúa dando de caña. Voy a hacer yo aquí a la derecha de esto. Hay una pequeña plantación de nether war. Pequeña cosa. No voy a hacer automáticos. Es una cosa pequeña. No es que nada para tener siempre un poco de nether war. Y ya está. Tampoco necesito hacer una superplantación. Ni hacer la automática. De nada. En total, nether war no es tampoco una del otro mundo. Y poco más. Así que mira, chicos. Se despide este capítulo. No me acuerdo el que sea de minecraft 1.12. El reto de conseguirlo todo. Y como se me ha gustado. Por favorito. Os he suscribido al siguiente capítulo. Pues continúa donde de caña. Ya veis que poco a poco vamos consiguiendo cosas. Pero también que os dais cuentas de que no es tan fácil rellenar todo eso. De ahí arriba. No es nada fácil. Sobre todo ya nada más que por el tema de conseguir la piel de las vacas. Ya de por sí es un coñazo. Así que imaginaos. Imaginaos cuánta piel más hace falta, tío. Nada más que eso es un coñazo. Y luego tengo que buscar el resto de biomas. Sobre todo el... Necesito el bioma de mesa para la arena roja. De base de acluir de colores y tal. También necesito el bioma de la jungla que me urge ya. Porque es que allí hay cosas. Sobre todo la madera de la jungla. Necesito muchas cosas, tío. Muchas cosas. Y es que no diga gasto, eh. Juegos. Así que venga. Hasta el próximo. Adiós, chicos.